Esos son los cinco beneficios que la confesión traerá para ti. El primero es reconciliarte con Dios. El segundo beneficio es que la confesión aumentará el conocimiento de ti mismo, purificará y formará tu conciencia. El tercero, la confesión poco a poco desarraigará tus malas costumbres. El cuarto beneficio de la confesión es el combatir nuestra pereza y tibieza espiritual. Y el quinto beneficio es que con cada confesión bien hecha aumentamos en nosotros la gracia santificante. Suscríbete y dale like en nuestras redes sociales.